Señor Presidente, quiero resaltar el trabajo del Presidente de la Comisión de Educación, el Senador Rosso del Departamento General Güemes, sobre todo y del Senador Cruz también por su pasión y defensa de las comunidades. Porque en este Senado, hoy estamos tratando el tema de los huichí. Anteriormente tratamos leyes referentes a la inclusión del IPI, de los pueblos Atacama, los pueblos Tastil, de la Quebrada del Toro, y que todavía no hay tratamiento en la Cámara de Diputados. El proyecto que hace referencia en el Día de las Fechas tiene que ver fundamentalmente cómo vamos valorizando la lengua huichí, reivindicar el carácter de reparación histórica para el pueblo huichí, reconocer su proceso de lucha para llegar a estas instancias, el protagonismo de todas sus comunidades y del Consejo Huichí-Lamtes durante todo este proceso. Para el pueblo huichí hay un vínculo indisoluble entre la lengua y el territorio. Ambos son necesarios para el desarrollo de su vida. La mayoría de los niños y niñas huichí son socializados en su lengua originaria y la emplean fundamentalmente como primera lengua. Diferentes autores han destacado la importancia que tiene la oficialización de las lenguas indígenas como reafirmación de sus derechos de la población que utilizan dichas lenguas y como mecanismo de rescuardo del patrimonio lingüístico de la humanidad. Hay provincias como Santiago del Estero, Corrientes y Chaco que por ejemplo han establecido medidas para las lenguas indígenas. Santiago del Estero también en Corrientes se oficializó la lengua guaraní. También es menester hablar que hay que darle mayores esfuerzos estatales para acompañar y satisfacer las necesidades de estas comunidades. Por todo lo expuesto, señor Presidente, y también por el trabajo que se viene realizando en este Senado, también ha llegado un beneplácito de Naciones Unidas al Senado por el tratamiento de este proyecto, el cual se alinea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, el Convenio 169 de la OID y las recomendaciones de mecanismos propios del sistema en la materia. Por todo lo que expusimos, solicitamos la aprobación de esta ley. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Senador. Senador de sus bancas. Se va a votar.